Nos complementamos muy bien en ese sentido porque nosotros aportamos un poco, aparte de las instalaciones, el conocimiento más desde el punto de vista científico, más analítico, más de estudio, de investigación, pero también nos falta un poco, si no trabajamos con clientes, con proyectos reales, esa visión de qué pasa con esos estudios, qué impacto tiene si falla una pintura, qué hay detrás, toda esta información del mundo real, de lo que se cuece de campo, de lo que se cuece ahí detrás de los estudios de investigación que hacemos, carecería de valor y carecería un poco de motivación también para meterse, seríamos más como ratas de laboratorio, entonces colaboraciones con Pedro en este caso, pues sí que nos dan esa visión de aplicabilidad que para nosotros es muy importante.